Música Hoy vamos a desmaquillar estereotipos y voy a comenzar con un concepto que todos conocemos y alguna vez hemos utilizado, que es la belleza. Si buscan en Wikipedia, les dirá que la belleza es una cualidad de una persona, animal o cosa, capaz de generar en quien la contempla un placer sensorial, intelectual o espiritual. Bastante subjetivo, ¿no? Es decir, que la belleza va a depender del ojo de quien pueda apreciarla, si es bello o no. Particularmente yo aprendí qué es la belleza de la mano de mi madre, Isabel. Ella nació en Tucumán, en un pueblo llamado Batiruana, bastante alejado de toda la contaminación audiovisual que tenemos hoy en día, de las redes y todo. No tenía televisión cuando estaba en Tucumán. Me contaba que cuando era chica, iba a la escuela, se hacía los mapas a mano que aprendió a tocar la guitarra de oído. Y a sus 15 años, la luz de sus ojos, mi abuelo José Francisco, dejó este mundo y ella con toda la familia se vinieron a Mendoza. Y una de las cosas que ella pudo ver cuando llegó y que le asombró y le pareció hermoso fue la cordillera de los Andes, la montaña. Nosotros vamos a la montaña. Oh, sí, otra vez a la montaña. Ah, qué lindo. Sí, sí, Villavicencio. Ella lo vio hermoso. Y hoy, 50 años después de su llegada a Mendoza, abre la ventana de su habitación, que da a la montaña, y sigue viendo ese paisaje y le sigue pareciendo uno de los paisajes más hermosos que ella ha visto, sobre todo cuando está nevada. Y así crecí yo. Así me crié, pudiendo valorar, ver, observar las pequeñas grandes cosas de la vida. Diciendo, gracias, buen día. Me alentaron siempre en la curiosidad. Mamá, 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 ¿qué significa esto? Vaya y búsquelo en su amigo el diccionario, me decía. No me decía nunca nada qué significaba. Me compraban estos cubitos para armar, me armaba cositas. Me regalaban, en aquel momento era algo que se vendía, caucho o plastilina. Y me armaba mis muñecos, mis dinosaurios. Y nunca me pusieron límites para soñar. Pude divagar. Y así, en esta niñez, me enamoré de la música, porque mi mamá es cantante. Y canta siempre con el alma, con el corazón. Y bueno, así me di cuenta de que yo también podía cantar. Y la música se hizo parte de mi esencia. Y empecé a transitar la vida, la adolescencia. Y llegué a la vida adulta y me di cuenta de que no era nada más un hobby. De que era una parte importante de mi camino. Y la música se transformó también en mi medio de vida. Fue mi trabajo. Y fue la música la que me acercó a conocer otras dos pasiones. La docencia y el maquillaje. Y hoy, después de haber transitado prácticamente 12 años en el mundo del maquillaje, puedo decirles con certeza que el maquillaje es una herramienta social, cultural. ¿Cultural? Sí, cultural. Pero si son unas pinturitas, el rímel, el pintalabio. No. El maquillaje ha formado parte de la historia de la humanidad desde siempre. Desde antaño. Ha estado presente en todas las culturas del mundo. Ha simbolizado estatus social. Ha formado parte de rituales, de ceremonias. Ha evolucionado con el hombre, con la historia. Convirtiéndose hoy en una de las industrias más lucrativas del mundo. Pero, ¿cómo se transforma en algo lucrativo? Bueno, generando necesidades. Necesidades de cosas que no necesitamos. Oh, casualidad. Y si hay alguien que compra compulsivamente, es el maquillador. Cosas que no necesita. Salió la brocha con la varita de Sauco de Harry Potter. ¡Quiero cinco! Salió esta brocha con brillos, diamantes y perlas. Por favor, quiero diez. Pero ya tenés cien. No importa. La necesito. Compramos todo el tiempo cosas. Y una estrategia y una herramienta de la industria para hacernos comprar cosas que no necesitamos, es establecer estereotipos. Hay muchos tipos de estereotipos. En el año 50, uno de los estereotipos de belleza era el pin-up. Boca roja, delineado. Uno de los íconos del pin-up era una caricatura que era Betty Boop. Marilyn Monroe. Pero ¿cuál es el tema con los estereotipos? Cuando esos estereotipos se vuelven inalcanzables. Cuando no puedo tener los cuadraditos. Miren que le pongo onda. Tengo un cuadradote. Las medidas son 90-60-90. ¿Quién tiene 90-60-90? Y cuando se vuelve inalcanzable, y te bombardean todo el tiempo con ese estereotipo, la persona se frustra. Se decepciona porque no logra nunca llegar a esa meta que le ponen. Hace un tiempo tuve la posibilidad de quillar a una chica. Y ella me contaba que cuando se quedó embarazada, por todos los cambios hormonales, empezó a tener algunas patologías en su piel, como fue la aparición de la rosácea, el vitíligo, algo muy vigente en muchas personas hoy. Y siendo una madre soltera, su única preocupación era crear a su hija. Y dejó de preocuparse por cómo se veía. Por la belleza. Y cuando terminé de maquillarla, se mira al espejo, y un poco entre sonrisa y emoción, me dice, hace 12 años que no me veo linda. 12 años que no te ves linda. ¡Guau! ¡Qué heavy! Una amiga psicóloga, Mariela, me contaba que con sus pacientes, cuando ella empieza a ver mejoría, si bien, obviamente puede hacer una apreciación de cómo está esa persona mejorando a nivel interno, una de las primeras cosas que ella nota es la mejoría externa. Porque se cortaron la ropa, empezaron a vestirse de otra forma, se cortaron el pelo, porque se empezó a maquillar, se compró un perfume, divine, antes muerta que sencilla, decía. Y es así que finalmente la persona empieza a reflejar ese bienestar interno en el exterior, pero porque se siente bien. Maquillar viene del germánico antiguo makar, que significa modelar, esculpir. Yo hoy actualmente puedo maquillar una novia, una quinceañera, una madrina, y una de las cosas más lindas que veo es cuando se miran al espejo y sonríen. ¡Ay, me sacaste años! ¡Ay, me sacaste la papada! Y se ven hermosas y sonríen. Pero yo no hice nada, lo único que hice fue solamente resaltar la belleza que ya tenía esa persona, que ya tenía esa persona. Y así, como puedo hacerlo en un maquillaje social, lo puedo hacer cuando viene un nene y me pide que le haga el nombre araña y está convencido de que es el hombre araña. Se mira al espejo y cree que es el hombre araña. O pongo un poco de brillo y cree que es una... Transformé a una niña en un hada, en una princesa. Cuando el actor para una obra se maquilla y empieza a hacer rostros, caras, y se transforma en un personaje, tiene la capacidad del maquillaje de moldear, de modelar. En el mundo actual, donde la primera impresión es la que cuenta, quienes nos dedicamos a este mundo del maquillaje, tenemos la capacidad de poder mostrarle a las personas la belleza que tienen. Pero lo más importante es vernos bien por fuera porque estamos bien por dentro. ¿Por qué maquillo? Maquillo porque me gusta seguir viendo el mundo con ojos de niño, con ojos de asombro. Porque aún hoy, a pesar de toda esta lluvia de información, me gusta ver la belleza en todas las personas. porque amo el arte, porque estoy convencido firmemente de que el arte es lo único que va a salvar al mundo de su locura. Porque voy a seguir maquillando, pintando sonrisas que surjan del corazón para construir un lugar mejor. Les invito a todos y cada uno de ustedes a que cuando lleguen a su casa se miren a un espejo, sonrían y vuelvan a ver el mundo con esa mirada de niño, con esa mirada de asombro para poder encontrar la belleza en todos lados. Muchas gracias. Aplausos